Amigos de Agricultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector apícola. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se reunió con diferentes organismos de la industria cárnica nacional y autoridades japonesas. Esto con la finalidad de potenciar los envíos de carne de res, cerdo y pollo hacia dicho mercado. Esta misma secretaría conmemoró el 50 aniversario del Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal, un órgano al que calificaron como clave en el combate de la influenza aviar en 2012. El Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Estados Unidos pidió a los CDC considerar la vacunación contra la influenza aviar H5N1 para los trabajadores de granjas avícolas, asegurando que es fundamental protegerlos para mitigar las amenazas a la salud pública. En este mismo país, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron sobre el sexto caso del mismo virus en humanos, el cual nuevamente se registró en un trabajador de unidad de producción apícola. El Ministerio de Agricultura de Brasil confirmó un nuevo brote de la enfermedad de Newcastle en su avicultura comercial, el primero registrado en los últimos 18 años. Se iniciaron trabajos conjuntos con la industria para controlar la situación. Gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.